Este es el sabor de Cuscava Cuando digas que te vas y que no regresarás Cuando me quedé llorando por tu ausencia y soledad No sabrás de mí jamás si estoy bien o si estoy mal Lo que he sido de mi vida si encontré felicidad Cuando digas que te marchas todo, todo acabará Nunca, nunca vida mía a mi lado volverás No sabrás si vivo o muero porque no regresarás Pero como yo te quise nunca nadie dejará Nunca, 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 nunca Y esto es Cuscava Sí, niño Na, 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 na Cuando digas que te vas y que no regresarás Cuando me quedé llorando por tu ausencia y soledad No sabrás de mí jamás si estoy bien o si estoy mal Lo que he sido de mi vida si encontré felicidad Cuando digas que te marchas todo, todo acabará Nunca, 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 Sa, 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 sa